Estoy asiento por ahí, ahora veis, espera que hay algo así de una madara Muchas gracias por venir, mi nombre es Ana María y soy madre de Asports en Madrid y bueno, voy a presentar aquí para esta generación Lo que os voy a presentar es el Playstation 3, el 3Sports, exactamente igual en la 60 La única diferencia es que los dos corren a 60 minutos, la única diferencia es que este...